Hola, hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi hoy vamos a hacer estas preciosas pulseras de puntada chenilla, como podéis ver, son una auténtica belleza si queréis haceros un collar, también podéis hacerle simplemente haciéndolo más largo que sea el contorno de vuestro cuello aproximadamente unos 40 o 45 centímetros, depende es muy fácil de hacer y como podéis ver, quedan preciosas bueno, pues nada más, espero que os guste y empezamos con el tutorial bueno, mirad, tengo enhebrada la aguja, vais a necesitar aproximadamente un metro y medio de hilo, aunque seguramente que necesitaremos mucho más y vamos a empezar, enfilamos cuatro rocallas de color plateado llevamos al final del hilo y mirad, vamos a volver con la aguja por las dos primeras rocallas veis, tiramos del hilo y así nos quedarían volvemos por las dos siguientes y enfilamos otras dos rocallas y vamos a meter la aguja por el lado contrario de donde nos sale el hilo de las dos rocallas anteriores y nos quedaría puesto de esta manera volvemos de nuevo por las dos últimas que hemos enfilado enfilamos otras dos rocallas metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo volvemos de nuevo a pasar por las dos últimas que hemos enfilado a ver, ajustar ahí bien el hilo aunque luego no os preocupéis que va a quedar bastante tenso enfilamos otras rocallas metemos por el lado contrario de donde nos sale el hilo volvemos de nuevo por las dos últimas que hemos enfilado y mirad, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco filas necesitamos otras tres más así que enfilamos otras dos rocallas metemos por el lado contrario de donde nos sale el hilo y volvemos de nuevo por las dos últimas que hemos enfilado ¿veis? ¿veis? otras dos más metemos por el lado contrario de donde nos sale el hilo y volvemos de nuevo por las dos últimas que hemos enfilado y por último enfilamos otras dos rocallas metemos por el lado contrario de donde nos sale el hilo y volvemos de nuevo por las dos últimas que hemos enfilado bueno tenemos que tener en total ocho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho como ocho filas vale? bueno pues una vez aquí mirad las vamos a cerrar así de esta manera vamos a meter la aguja por las dos primeras que enfilamos volvemos por las dos últimas que hemos enfilado de nuevo por las dos primeras y de nuevo por las dos últimas ahí tiramos del hilo y mirad vamos a salir a las dos siguientes que serían estas voy a ponerlo así para que veáis que nos quedaría pues como una especie de circulito veis? con las ocho filas y una vez aquí mirad vamos a enfilar ya de las azules enfilamos dos y metemos la aguja por la siguiente rocalla pero solo por la primera no por la que está justo debajo sino solo por la primera veis? sale de aquí metemos por la primera pasamos a la siguiente rocalla enfilamos otras dos de color azul y metemos la aguja por la siguiente rocalla pero solo cogiendo la primera veis? volvemos a hacer lo mismo volvemos a hacer lo mismo pasamos a la siguiente rocalla enfilamos dos rocallas de color azul y metemos la aguja por la siguiente rocalla y por último pasamos a la siguiente rocalla enfilamos dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla plateada bueno voy a ponerlo así para que veáis que tenemos cuatro como cuatro lados cuatro montoncitos de dos rocallas azules dos aquí, dos aquí, dos aquí y dos aquí bueno he salido a esta rocalla de aquí pues ahora vamos a pasar a la siguiente rocalla plateada y también cogemos la azul que está justo encima tiramos ahí del hilo y mirad ahora vamos a coger una plateada y vamos a meter la aguja por la siguiente de color azul veis? nos quedaría justo en medio de las dos azules pasamos a la siguiente rocalla de color azul y hacemos lo mismo cogemos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul veis? volvemos a salir a la siguiente rocalla de color azul enfilamos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente de color azul pasamos a la siguiente rocalla azul enfilamos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul bueno veis que nos quedan cuatro rocallas plateadas esta digamos sería la segunda vuelta una vez aquí mirad vamos a pasar a la siguiente rocalla azul cerraríamos por así decir esta vuelta y subiríamos a la rocalla plateada y ahora esta siguiente vuelta ya es súper fácil enfilamos dos rocallas azules y metemos la aguja por la siguiente rocalla plateada volvemos a hacer lo mismo enfilamos dos rocallas azules metemos por la siguiente plateada perdón enfilamos otras dos rocallas azules metemos por la siguiente rocalla plateada y por último dos rocallas azules y pasamos por la siguiente rocalla plateada veis nos volverían a quedar otros dos montoncitos perdón montoncitos de dos rocallas veis bueno pues una vez aquí vamos a pasar a la siguiente vuelta y salimos a la siguiente rocalla de color azul enfilamos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul os acordáis que este paso lo hemos hecho en la vuelta en las dos vueltas anteriores ahora nos vamos a saltar la plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla azul enfilamos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul nos saltamos la plateada de la que está aquí en medio y pasamos con la aguja solo a la siguiente de color azul enfilamos una rocalla plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul volvemos a saltarnos la plateada y pasamos a la siguiente rocalla azul y por último enfilamos una rocalla plateada y pasaríamos a la siguiente rocalla de color azul como veis hemos vuelto otra vez a tener las cuatro rocallas plateadas aquí justo en el centro vale bueno pues una vez aquí para cerrar la vuelta tendríamos que saltaríamos la plateada y pasaríamos a la siguiente rocalla de color azul que sería esta y una vez aquí ya subimos a la plateada y volveríamos a hacer la segunda parte que serían dos rocallas azules pasamos a la siguiente plateada una vez dos veces la tercera vez pasamos a la siguiente plateada y por último otras dos azules y pasaríamos a la siguiente rocalla plateada veis como va quedando que preciosidad no diréis y que rápido se hace y que bonito queda el punto chenilla bueno una vez aquí vamos a pasar a la siguiente rocalla azul para hacer la siguiente vuelta en la siguiente vuelta que era era poner la rocalla plateada justo en medio de las dos azules de aquí, de aquí, de aquí y de aquí así que cogemos la plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul saltamos la plateada metemos la aguja por la siguiente rocalla azul enfilamos la plateada enfilamos la plateada metemos por la siguiente rocalla de color azul saltamos la plateada metemos la aguja sola por la siguiente azul cogemos otra plata metemos por la siguiente de color azul saltamos la plateada saltamos la plateada metemos la aguja por la rocalla uy perdón que se me ha desenhebrado pasamos a la siguiente rocalla de color azul saltamos la plata como os he dicho y pondríamos la última plateada y pasaríamos la aguja por la siguiente rocalla azul veis nos volverían a quedar otra vez las plateadas justo en el medio de las azules vale? bueno pues esto es lo que tenéis que ir haciendo todo el tiempo es súper fácil pasaríamos a la azul siguiente saltamos la plata aquí para terminar la vuelta esto es muy importante porque si no nos quedaría bien hay que cerrar siempre todas las vueltas pasaríamos a la plateada y volveríamos a enfilar por las dos rocallas azules y veis que rápido y que tendríamos que hacer la siguiente vuelta pues ya sabéis colocar la plateada justo en medio de las azules vale? bueno pues yo como como siempre pues tengo adelantado porque claro si no se haría muy largo mirad que preciosidad no diréis es una belleza y voy a enseñaros porque aquí pues se me ha acabado el hilo veis que me queda poquito pues os voy a enseñar como se une mirad he puesto las azules y he salido aquí entre medias de las dos azules siguientes vamos a meter la aguja entre ellas así de esta manera nos sale aquí como una especie de lazadita y volvemos a meter la aguja por ella por esta lazadita tiramos y ahí nos quedaría como un nudito que ya nos haría tope para que no se nos deshaga pasamos por la azul la plateada y la azul siguiente por ejemplo volvemos a meter la aguja entre las dos cuentas nos saldría aquí una lazadita que tengo ya muy poquito pero bueno para que lo veáis metemos y tiramos y ahí ya se nos quedaría hecho otro nudito bueno pues ya dejamos aquí y ahora pues enhebramos otra el otro trozo que nos pueda faltar voy a enseñaros lo fácil que se enhebra el hilo de nylon ya lo he explicado en otros vídeos pero bueno para que lo volváis a ver tenemos que aplastar aquí justo en uno de los extremos con el alicate y una vez así aplastado por la aguja de avalorios que tiene un agujerito digamos muy muy fino pues la verdad es que entra muy fácilmente veis y una vez aquí cogemos y con el alicate pues tiramos sencillamente y ya tendríamos la aguja enhebrada mirad ahora lo que tenéis que hacer es empezar por el mismo sitio donde tengo aquí terminado el hilo es decir pasaríamos por esta rocalla azul la plateada y la siguiente rocalla de color azul veis dejamos aquí un trozo pasamos la aguja entre las dos cuentas azules se nos haría una lazadita y metemos la aguja por ella tiramos y ya se nos quedaría sujeto volvemos a pasar mirad por la siguiente azul la siguiente plateada y la siguiente de color azul y volvemos a hacer lo mismo metemos la aguja entre las dos rocallas se nos hace aquí con una lazadita volvemos a meter la aguja por la lazadita y tiramos y ya se nos quedaría bien sujeto que tenemos que hacer ahora con este hilo pues hacer tres nuditos cortamos un poco el exceso y mirad lo que podemos hacer o lo quemamos que se notaría un poco o sencillamente lo metemos por aquí dentro con cuidado bueno si sale luego ya iremos así metiéndolo y ya pues continuaríamos haciendo el trabajo que nos tocaría ahora he terminado poniendo las azules os aconsejo o sea las dos rocallas azules que terminéis de esta manera porque de la otra al quedar las rocallas plateadas muy desniveladas pues no se haga bien esta operación por lo tanto para rematar y unir el hilo yo pienso que es mejor de esta manera enfilamos una rocalla plateada y pasamos por la siguiente rocalla azul veis nos saltamos la plateada metemos la aguja por la rocalla de color azul enfilamos de nuevo una rocalla plateada metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul hay veces hay veces que entra un poco mal cuando hemos pasado que pasa varias veces por una cuenta por una cuenta el hilo pero tirando así como veis como he hecho yo con el alicate pasa estupendamente volveríamos a saltar la plateada y salimos a la siguiente rocalla de color azul que es aquí veis donde tengo la unión enfilamos una plateada y metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul saltamos la plateada metemos la aguja por la siguiente rocalla de color azul enfilamos la última plateada y meteríamos la aguja por la siguiente rocalla de color azul y bueno pues volveríamos a tener las cuatro plateadas enfilaríamos las dos rocallas azules y me uy perdón pasamos a la siguiente rocalla azul para terminar la vuelta que se me olvidaba uno de los pasos súper súper importantes y es que siempre tenemos que cerrar las vueltas y ya así subimos a la plateada enfilamos las dos rocallas azules pasamos por la siguiente rocalla plateada iros ayudando con la aguja de vez en cuando para ir metiendo el resto del hilo que tenemos aquí de unión volvemos a enfilar dos rocallas azules pasamos por la siguiente rocalla plateada veis como ahí al cerrarlo ya ni se nota volvemos a enfilar dos azules metemos por la siguiente rocalla plateada y por último otras dos azules y metemos por la siguiente rocalla plateada y ya tendríamos la vuelta cerrada y veis ya nos quedaría el hilo ahí dentro y no se notaría nada veis bueno pues yo voy a terminar lo que me queda de largo no sé como unos 16 centímetros porque claro como os he dicho tenéis que descontar siempre el cierre y aquí tenemos por lo menos otros dos centímetros así que voy a terminarlo y ahora vengo bueno mirad he terminado poniendo las rocallas azules y he terminado en esta plateada y ahora vamos a enfilar cuatro rocallas plateadas y vamos a meter la aguja por el lado contrario de esta plateada veis y nos quedaría puesto de esta manera pasamos por las dos siguientes azules y salimos a la siguiente plateada y volvemos a lo mismo enfilamos cuatro rocallas plateadas y metemos la aguja por el lado contrario de la plateada veis así nos quedaría puesto pasamos a las dos siguientes azules y salimos a la siguiente plateada volvemos a enfilar cuatro rocallas plateadas y metemos la aguja por el lado contrario de esta plateada pasamos por las dos azules siguientes y salimos a la siguiente plateada y volveríamos a enfilar otras cuatro rocallas plateadas y metemos la aguja por el lado contrario de esta rocalla plateada y ahora mirad pues esto es muy fácil porque es unir estas cuatro palitos que hemos hecho de cuatro rocallas pasamos a la siguiente rocalla de color azul a la siguiente a las dos siguientes plateadas pasamos a las de al lado cogemos las del palito siguiente cerramos con las anteriores volvemos otra vez a salir a las siguientes pasamos a las que están al lado cogemos las dos siguientes del siguiente palito cerramos con las anteriores veis como las vamos uniendo volvemos volvemos a a salir a las siguientes que serían estas dos pasamos a las dos siguientes rocallas las las unimos con las del siguiente palito cerramos cerramos con las anteriores volvemos volvemos las siguientes metemos la aguja por las de al lado y las uniríamos con las primeras que tenemos y volveríamos me quedado sin hilo volveríamos por estas dos anteriores me vais a perdonar un momentito que vuelvo a enhebrar no me da hilo bueno pues las uniríamos estas dos hacemos unos cuantos nuditos yo de todas maneras voy a intentar hacerlo para que se me queden unidas y rematamos el hilo y ya estaría terminado tanto de un lado como del otro bueno ya le tengo rematado ahí como he podido no creáis que cuando se tiene poquito hilo es un poco difícil y he dejado bastante trozo y le vamos a ir quemando vale y ahí nos quedaría terminado y del otro extremo lo mismo y lo que tenemos que hacer pues ya es pegar el terminal lo más fácil lo más fácil aplicamos pegamento y con cuidado vamos ahí como girando para ir metiendo las las rocallas y vamos moviendo así un poquito para que se impregnen del pegamento todas las rocallas vale hacemos así un poco así girando y por el otro lado por lo mismo le echamos el pegamento metemos con cuidado las rocallas vamos haciendo así un movimiento de esquiro para que se impregnen como os he dicho todas las que entran dentro de aquí del terminal y bueno pues ya lo que tendríamos que hacer esperará que se que y estaría terminada bueno pues aquí tenéis el resultado una pulsera preciosa 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 aquí tenéis la de color rojo yo creo que a cual más bonita verdad son preciosas las dos preciosas y como siempre os digo podéis hacerla del color que vosotros queráis bueno pues nada más por el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero vuestros comentarios que os suscribáis al canal dar al me gusta compartir el vídeo en las redes sociales un beso gracias por verme